Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy por fin les traigo un vídeo que me han pedido muchísimo que son los tips que yo tenía cuando estaba en clases, así que si tú quieres saber qué truquitos tenía yo para estudiar y para llevar bien mis materias, sigue mirando el vídeo. Sonará un poquito banal y extraño, pero sí, es importante que tengas cosas que para ti sean visualmente atractivas y bonitas para que puedas estudiar y te sientas atraída a ver tus cuadernos. Esto depende totalmente del colegio a donde vayas, de la materia, de la carrera que tengas, pero yo te recomiendo en serio que utilices un cuaderno de estos grandes que puedes llevar varias materias aquí porque si tienes, ejemplo, 12 materias, tienes 12 cuadernos, primero es demasiado gasto, segundo es demasiado peso y volumen y tercero, casi siempre dejamos esos cuadernos a la mitad, no los terminamos de usar nunca, los dejamos tirados, botados o se nos olvidan en casa porque son demasiados. Así que con estos multimaterias vas a tener un riesgo menor a que los dejes que tengas un cuaderno de una sola materia. Asegúrate de identificar muy bien todos tus cuadernos y tus libros con tu nombre y apellido, así evitarás que los roben o que se extraviden o se confundan entre ellos. El tip que yo utilizaba para que no arrancaran o tacharan mi nombre de mis cuadernos es que colocaba mi nombre y mi apellido en un papelito, plastificaba o forraba el cuaderno con papel con tag y listo, ya al menos de que arrancara la carcasa del libro no me lo podían quitar, era mío. Debes aprender a identificar qué tipo de persona eres para que encuentres un método adecuado para poder estudiar. Con esto me refiero que hay personas que son visuales, auditivas o kinestésicas. En mi caso yo soy una persona súper visual, entonces necesitaba muchos mapas mentales, dibujos, colores, post-its para poder acordarme y para poder visualizar lo que tenía en mente. Pero hay personas que más bien leer en voz alta le ayuda muchísimo. Sin embargo, yo cuando hacía exámenes necesitaba o me gustaba, no necesitaba, me gustaba que mis compañeros leyeran el tema en voz alta antes de entrar al examen porque por un periodo corto de tiempo a mí se me quedaba grabado lo que ellos decían y me ayudaba muchísimo a estudiar. Pero eso lo tienes que descubrir tú mismo o tú misma y ver qué método y qué se te hace más fácil estudiar, escuchando o viendo. Este tip va más o menos como el anterior. No todas las personas rendimos igual en todo el día. Hay personas que rinden mejor en la mañana, otras personas que rinden mejor en la tarde y otras personas que rinden mejor en la noche. Tienes que aprender a identificar cuál es el mejor momento del día para que tú estudies y hagas tus tareas y créeme que vas a tardar muchísimo menos en hacerlas. Por lo menos yo estudiaba en la mañana, en la tarde me quedaba tranquila en mi casa comiendo, haciendo otras cosas que tenía que hacer, videos, ver YouTube, echar broma, descansar y a partir de las 6 de la tarde cuando ya el ambiente estaba tranquilo, un poco más frío, sin nada de ruido se me hacía muchísimo más fácil estudiar y hacer mis tareas y tardaba una hora, dos horas. En cambio, si lo hacía en la tarde, tenía tantas distracciones que podía pasar toda la tarde e igual no lo terminaba de hacer. Pero esto lo tienes que identificar tú. ¿Qué mejor? ¿Cuál es el mejor momento para ti para estudiar y para hacer tareas? Y cuando lo consigas, empieza a distribuir tu tiempo y ya vas a ver que vas a tener muchísimo más tiempo y todo va a salir más rápido. Yo creo que a todos nos ha pasado que hay una materia que es muy pesada, que no la entendemos o simplemente ese día no estábamos de ánimo, no dormimos bien, estamos cansados, apáticos y por más que intentemos prestar la atención a clases no conseguimos fijar nuestra mente en algo y estamos ¡Ay, la abejita! y mil y un distracciones. Para esto yo te recomiendo que en tu cartuchera adentro tengas algo de chocolate, algo que contenga cafeína, te lo comes y créeme que te va a activar rápido. Yo sé que en casi todos los salones de clases está prohibido comer pero créeme que un chocolatico así chiquitico nadie lo va a notar. No tengas miedo en preguntar en clases. Yo no sé por qué la mayoría de las personas tienen miedo en preguntar a clases porque el profesor tal vez se enoja o porque te van a ver como un nerd pero en serio, pregunta. Si no entiendes algo, levanta la mano o acércate al profesor y dile, profesor, disculpe, no entiendo, ¿será que me puede explicar de una mejor manera? porque vamos, para algo están los profesores ahí, muchos de esos para algo le pagamos a los profesores y lo ideal es que no te lleves dudas a casa porque si no va a ser mucho más difícil cuando vayas a tener que ir a hacer tareas o a la hora del examen. Es mejor resolver todas las dudas. Este tip va relacionado más o menos con el anterior y es que no le tengas miedo a las materias. Muchas veces tenemos materias muy pesadas que le tenemos como fobia y decimos no, yo no puedo con esa materia, no la entiendo, tipo física, química. En mi caso me pasó muchísimos meses con casi todas las materias y en mi universidad nada más con una sola que estaba como trancada y no hagamos eso porque entre más tú digas no entiendo, no sé, no me gusta más se nos va a ser difícil entenderla. En mi caso pongo otro ejemplo en mi universidad tuve una materia que se me hacía muy muy difícil no la comprendía, el profesor hablaba demasiado rápido y la única manera para poder entenderla fue en serio grabar algunas partes de la clase y quedarme al final de clase preguntándole al profesor profesor yo entendí que esto era así, 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 así está bien, lo entendí bien entonces el profesor me decía sí, sí, está bien o no, no es así es más bien de esta manera y fue la única manera para poder darle la vuelta y poder entender la materia y también me quedaba siempre como muy enfrente para escuchar bien y sobre todas las asignaciones le decía al profesor que me volviera a repetir la asignación y lo grababa y así iba a mi casa y lo escuchaba y decía ok, sí, entendí bien por lo menos en ese caso que hablaba el profesor muy rápido pero hay maneras de hacer perder las fobias a las materias porque si no, créeme que entre más te niegues su cerebro más se va a cerrar y menos vas a entender la materia siempre toma apuntes es muy muy importante al menos que sea súper auditivo y tengas una memoria de elefante y te acuerdes de absolutamente todo lo que nombró el profesor en clases gracias, yo no lo soy muy bien por ti pero siempre es importante tener tu cuaderno en mano y un lápiz anotando absolutamente todos esos tips o cosas que se te puedan olvidar a largo plazo es muy importante que mantengas tus apuntes y tu cuaderno ordenados y limpiecitos porque así te van a ayudar mucho más fácil a estudiar y acordarte de las asignaciones y tareas que tienes que hacer por ejemplo, yo te recomiendo utilizar estos cuadernos multimateria pero que traen separadores estos ya los traía de plástico venían incluidos con el cuaderno pero por ejemplo, este no lo traía y yo hice estos separadores con post-it de colores y con cinta plástica los doblé y los pegué y ya es muy importante que tengas algún método para acordarte de las cosas que tienes pendiente no se lo dejes todo a tu súper memoria de elefante porque en algún momento se nos va a olvidar algo así que ten pendiente utiliza post-it hay personas que utilizan agendas físicas por lo menos yo tengo esta agenda que jamás la usé en mi caso yo utilizaba post-it y estos separadores de aquí para los cuadernos que me iban muy bien y también tenía como en la pared de mi cuarto un calendario hecho en papel bond y después compré una pizarra y colocaba como un calendario y colocaba día 20 tal cosa día 4 tal cosa y así me iba más o menos acordando y por lo menos a las asignaturas que acaba de notar que esto todavía lo tiene este era mi cuaderno no me acuerdo en qué semestre y en la primera etapa de acá colocaba post-it de asignaturas que tenía que hacer o cosas pendientes por lo menos aquí decía 20 de julio exposición de tal cosa aquí decía terminar glosario de términos el 27 de junio micro proyecto y así iba con las cosas se me iba muy muy fácil y estos cositos de aquí que son la maravilla por lo menos con los cuadernos anotaba cosas bastante importantes que tenía ahí porque no me gustaba usar como resaltador entonces tenía mi separador y aquí tenía algo importante que anotar o que siempre lo buscaba y la última pero no menos importante es que no te obsesiones por sacar siempre la mejor nota en serio obsesiónate por en serio aprender bastante porque créeme que un 20 en todos los exámenes no va a decir que tú aprendiste más o menos que otra persona y bueno chicos este fue todo el video espero que les gustara por favor si te gustó dale dedito arriba coméntame aquí abajo qué tips tienes si aplicas a algunos de estos que di en este video por favor me gustaría tener bastante feedback con ustedes y por supuesto díganme en los comentarios si quieren más videos de regreso a clases que los voy a estar haciendo este mes y más o menos cuáles son los temas que quieren tocar yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video chao